Sebastián, en carazo, piloto, campeón de carros de carrera. Sebastián, la temporada pasada te fue maravillosamente bien, pero estamos ahora en el inicio de esta nueva temporada. ¿Qué va a ocurrir en esta temporada y cuándo va a dar inicio? Pues esta temporada empieza ahora, en este fin de semana, corremos en St. Petersburg, en Tampa. Corremos junto a IndyCar, que vamos a estar corriendo este año, de Support Series de IndyCar y de IMSA. Tengo dos carreras este fin de semana, tengo una carrera el sábado y una carrera el domingo, en horas de la mañana, y eso da inicio a toda la temporada. Van a ser ocho fines de semana de carrera, que son dos carreras por fin de semana, en ocho estados diferentes. Sebastián, ganaste el campeonato el año pasado, eso siempre trae cierta responsabilidad, un poquito más de presión. ¿Cómo te sientes de cara a esta nueva temporada? Al venir del campeonato el año pasado, estaba corriendo en la categoría Gold, ahora al cambiar del auto, cambio de la categoría Platinum. Los carros son un poco más rápidos, son casi dos segundos por vuelta más rápido el carro. Hay más competitivos, tengo 17 carros ya inscritos en la categoría, 10 de ellos son jóvenes, menores de 25 años, que todos están en el mismo camino mío de buscarles a ser profesionales en el deporte. Va a ser mucho más competitivo, no sé si decir que estoy nervioso, pero he estado anticipando mucho, estoy entrenando, estoy practicando el simulador, estoy haciendo muchos preparativos para darle comienzo a la temporada. Si tienes un carro nuevo para esta temporada, ¿cuál es? Sigue siendo un Porsche GT3 Cup, un carro hecho por la fábrica para la pista, uno compra el carro ya listo. Genial. Y el carro es de esta hora, el carro nuevo, es un carro del año. Y eso trae, en comparación con el auto que maneje el año pasado, trae 50 caballos más, trae unas 35 libras de torque más, y eso para el que no lo entiende muy bien, en arroba bicho, el carro es más rápido acelerando. Este es más rápido arrancando y en recta puede llegar a 7 o 8 millas por hora más, que la velocidad máxima del carro son 180 millas por hora. Claro, ¿hay algún corredor, algún piloto que tú digas, esa es mi competencia, que tú siempre lo veas, a quién está ahí más cerquita de Sebastián? Este año de los que vi inscrito hasta ahora, hay dos pilotos que manejaron el año pasado ya la temporada, que dieron un buen desempeño, está Riley Dickinson, joven, tiene 18 años, todavía se estaba grabando de high school el año pasado, que es muy buen piloto, dio como dos o tres buenas carreras que llegó al primer lugar el año pasado, y dentro de ahí hay unos que no me quieren decir, no me quieren confirmar si van o no van. Eso es un truco. Pero hay muy buena competencia. Qué chévere. Hablamos de tus redes sociales, cómo la gente se puede conectar contigo, o puedes saber lo que está ocurriendo con tu carrera, y qué le interese este deporte, que pueda estar al día con todo lo que está pasando. Donde se encuentra más fácil es en Facebook, Sebastián Carazo Racing, que ahí yo pongo todo, pongo las horas de las carreras, pongo el website, pongo el live stream, pongo las fechas, pongo todo. Perfecto. Y además de Facebook, ¿cuáles son tus otras redes sociales? ¿Tienes Twitter o no tienes Twitter? Twitter no lo utilizo mucho, pero lo estoy usando que es Carazo Racing. ¿Y en Instagram? En Instagram es Carazo. Bueno, le deseamos muchísimo éxito, Sebastián, vamos a estar pendiente de esta nueva temporada, y queremos que estés con nosotros en las ocho paradas, para saber todo lo que está ocurriendo contigo. Cuenta conmigo. Gracias. 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 Gracias.